La Municipalidad de Naranjo, el Instituto Costarricense de Turismo y la Universidad Nacional unieron esfuerzos para impartir este próximo 4, 5 y 25 de octubre un curso sobre el lenguaje de señas costarricenses, LESCO, dirigido al sector empresarial turístico del Cantón. El taller es gratuito y se realizará en las instalaciones del municipio en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Nuestro interés principal es invitar a todo el empresario turístico de acá de Naranjo y el comercio en general para que pueda participar en este taller de LESCO en el marco del proyecto Cantón Accesible que se estará dando el 4, el 5 y el 25 de octubre de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Este es un taller que la comisión ha coordinado en conjunto con el Instituto Costarricense de Turismo y con la Universidad Nacional. ¿Cuál es el requisito para las personas que quieran participar? Bueno, el requisito primordial es ser empresario turístico porque va dirigido a la empresa turística y a los empresarios del comercio en general de Naranjo. Pueden participar todo lo que son hoteles, agencias de viajes, turoperadores, restaurantes, cafeterías, el público en general a nivel de lo que es el comercio y pues obviamente todos aquellos personas freelance, guías que tengamos en el cantón. El sector comercial dedicado a la actividad del turismo en Naranjo elogia los talleres de este tipo que permiten una mejor atención al turista nacional y extranjero pues ofrecen un valor agregado para visitar aquellas zonas turísticas del cantón. Se ha venido trabajando proyecto Naranjo para que sea cantón accesible y nosotros como empresarios estamos tratando de incentivar esa parte de que los clientes tanto turismo nacional como extranjero puedan ser atendidos de la mejor manera con teniendo las condiciones que ellos necesitan tanto en accesibilidad física, infraestructura como también al tener este tipo de talleres lesco puedan ser atendidos de la mejor manera. Con este taller ya son dos los proyectos apoyados desde el departamento de gestión social que buscan hacerse de manera inclusiva. El concurso anual de fotografía tuvo la misma política para la edición de este año. El departamento de gestión social se ha venido apoyando a la Comisión Municipal de Turismo específicamente en dos proyectos, lo que es el concurso de fotografía que este año en su tercera edición fue inclusivo y ahora estamos con este proyecto piloto de Naranjo Cantón Accesible. Para nosotros es muy importante lo que es tema de discapacidad, entonces todo lo que se puede apoyar desde el departamento y desde el gobierno local van a contar con nuestro apoyo. Ahora este taller de lesco, que va a ser de forma gratuita, patrocinado por el ICT, para nosotros es sumamente importante que los empresarios turísticos y el comercio en general puedan atender de la mejor manera a todas las personas. Este taller es completamente gratuito, no obstante el cupo es limitado por aspectos de espacio, así que las personas interesadas deben reservar su espacio en el departamento de gestión social del municipio.